Buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, y comenzó la Copa, comenzó el Torneo Nacional de Clubes. Y bueno, vamos a tener toda la información para que usted no se pierda nada de los tres partidos que jugaron los conjuntos de la Liga Mayor. Tanto el triunfo de Universal por goleada por cinco goles a cero, la derrota de Central a manos de Unión Juvenil de Durazno, y el empate de River Plate y Juanico, partidos que vamos a tener acá en sus compactos, para que usted no se pierda ningún detalle de lo sucedido este fin de semana. Muy bien, arrancamos de esta manera, nos vamos a la pausa y ya nos metemos en el contenido del programa con los partidos que vamos a estar brindando en la jornada de hoy. Muy bien, arrancamos con el equipo de River Plate, el conjunto del barrio industrial que recibía a Juanico, un equipo de River que tenía dos ausencias muy importantes en la mitad de la cancha, una en la defensa, también la ausencia de Ricardo González, que era uno de los hombres que trajo esta temporada para jugar en el medio campo, no estaba Mauricio Pérez, tampoco estaba Numa Reyes, faltaba Denis Rodríguez en el fondo, creo que eran ausencias importantes, un medio campo que no iba a sentir mucho la marca, con Daniel Martínez, con Pablo Ramos, Nazabal y Ferrero, que son jugadores netamente de ofensiva. Bueno, este River que enfrentaba a un Juanico que viene de ganar tres años seguidos en Canelones, que es un equipo joven con dos o tres jugadores importantes de la selección canaria, y que venía a buscarse y a llevarse algo. Definitivamente se termina llevando un punto en un partido donde River en el primer tiempo tuvo un par de situaciones, van a ver un gol anulado a River, algo que me llama la atención, esos forcejeos en el área generalmente hay, en las barreras también, bueno, esta vez cobró en contra de River, y bueno, definitivamente si uno le pone la lupa a ese tipo de jugadas, quizás haya habido falta de jugador de River, pero ese tipo de forcejeos en una barrera generalmente hay. El árbitro entendió que había falta y tuvo que sancionar y le anula el gol a River. Ustedes esto lo van a estar viendo en este primer y segundo tiempo de lo que fue, el empate de River, Play y Juanico que se jugó en el Menem de Chelentano. El inicio del partido, River que recibía al duro equipo de Juanico, este equipo que es triscampeón de la Liga Canaria, y un River que bueno, buscando lo mejor. El centro de Cuatrini, la pelota que va al área, y el arquero, bien Pablo Doglio. Ahora es Juan Pablo Guardado que levanta ese centro, y el cabezazo de López lo contiene bien Pocheco, el arquero del conjunto de Juanico de Canelones. Qué bien que se eleva ahí López, pero el arquero muy atento. Otra vez River, la pelota le va a quedar a Daniel Martínez, le pega de media distancia el remate, y otra vez Pocheco, el arquero que contiene ante el disparo de media distancia de Daniel Martínez, que probó con esa posibilidad de meter un buen bombazo cerca del arco, y bueno, ahí anduvo el conjunto de River probando media distancia. Otra vez Cuatrini con el centro, la pelota que va, el que la pelea es Matías Cabrera, que remata cruzado, y después al Subaray, que llegaba y no la pudo mandar al fondo de la red cuando podía haber convertido el conjunto de Juanico. Larval que la toca para Agán, otra vez para Larval, Larval que la deja al medio, el remate del Subaray por arriba, la pelota que se va desviada en una buena llegada del conjunto de Juanico. Otro centro más al área, y viene ahí atento la defensa del equipo de River Play. El que se la lleva es Guardado, pide penal, la falta que el árbitro desestima y le saca tarjeta amarilla. Vamos a verla nuevamente, detenidamente. Ahí está, el Juan Pique va, va, y hay un desplazamiento leve, pero tampoco hay una simulación de falta. Yo creo que no fue penal, pero tampoco era simulación de Juan Pablo Guardado. El centro de Guardado, el cabezazo de López y la pelota que se va terminando desviada afuera. Al Subaray que juega con Cuatrini, este que se la da, le pega al Subaray y el remate cruzado lo contiene muy bien Doblio en una muy buena llegada del conjunto Canario. Le ve, llega bien ahí en esa jugada que sorprende a un River que se durmió un poquito cuando hicieron la preparada. Y acá el que llega es el Guardado, la falta es muy clara por parte del jugador de Juanico con el brazo y con la rodilla. Tiro libre, y presten atención en este tiro libre. El tiro libre es perfecto, es un golazo, es un golazo. Pero vean la barrera, le asiste razón al árbitro, porque por ahí pasa la pelota. Justo en el empujón de Chávez sobre el jugador de Canelones, es clara la falta. Está bien sancionado por el árbitro. Pelotazo largo para López, gana en las espaldas de la última zona de Juanico. Queda algo sucia la pelota, igual López que no baja los brazos. El toque al medio y aparece Juan Pablo Guardado para poner el 1 a 0 cuando el primer tiempo expiraba. Aparece nuevamente el Juan Pablo Guardado, es Ferrero que empuja esa pelota al corazón del área chica. Y ahí aparece con el pie derecho, con la de palo, Juan Pablo Guardado para darle esta enorme alegría a River. Que lo festejó y mucho este gol, porque se iba el primer tiempo y había hecho méritos el equipo del Barrio Inutiel. Y le había anulado un tanto, hacía un instante. River que ponía las cosas 1 a 0 para irse al descanso y para manejar el segundo tiempo de otra manera. Con este gol del Juan Pi Guardado que lo tributaba a la falange. Alvin Roja que en buen número se hizo presente en el Menéndez Chelentano. El gol del Juan Pi Guardado para ahí que festejaba con López. El final del primer tiempo con este triunfo parcial de River 1 a 0. Pita el árbitro, la segunda parte que se iniciaba con este triunfo parcial de River 1 a 0. Frente al duro equipo y ese rival de serie donde pueden estar peleando posiciones importantes. El conjunto juanico. El centro al área y ahí al que aparece es Doglio antes que llegara en Matías Cabrera. Cuatrini que manda otro centro y Cabrera que se lo pierde increíblemente. Matías Cabrera. El zaguero que va a buscar esa pelota por arriba y con ese vendaje raro que tiene. Ahí aparecía anticipando a Doglio y pudo haber sido perfectamente el empate. El centro de Martínez la pelota que va al área y es Doglio que después había perdido la pelota. Otra vez el que se la lleva es Gann. Este buen lateral izquierdo. La cruza toda Gann. El centro y el que nos llega es el jugador Peraza cuando se metía muy bien en el área. Otra vez el conjunto de juanico que enmenda ese centro al área. Y bien atento Doglio para quedarse con esa pelota cuando llegaba con peligro el conjunto de juanico. Ahí ese centro al corazón del área chica viene el arquero por parte del conjunto de River. Centro de River que se quedó en este segundo tiempo. Y ahí el arquero Pocheco que quedaba a media y la terminaba despejando un compañero. Pero acá se rehace el uno de juanico para quedarse con la pelota. Qué pelota cruzada. El despeje de González y el remate. Uy, uy, uy. Qué fuerte que sacaron ese remate. Pudo haber sido gol del equipo de juanico. Vean por dónde pasa, ¿no? Cerquita. Lamiendo el palo izquierdo de Pablo Doglio. Trepada otra vez de Gann por izquierda. La va a seguir peleando. Le va a quedar para el jugador Peraza y que mete en profundidad ese pase. Era gol de Martínez que esa pelota que va por encima, por encima del travesaño. Después de un muy buen pase que recibe. Vean qué solo que queda. Qué mal parada la última zona de River. Y cuando quiso copiársela. Era un gol perfecto, eh. A Doglio que estaba adelantado. Caprichosamente esa pelota se va por encima del travesaño. Era el gol del equipo de juanico que llegaba. Otra vez River a puro centro. Viene ahora Pocheco. La pelota que le va a quedar a Gonzalo Nazabar. La hecha nuevamente en el área. Él despeja y después Martínez que la calza demasiado. De abajo para elevarla mucho ese balón. Y se termina yendo desviada. Pero vean bien el arquero ahí saliendo con todo. Con decisión para pegar el manotazo. Otra vez River. Pablo Ramos que mete otro centro. Cruzado. Ganaba López por arriba. Le queda para Ferrero pero no la calza bien. Y Pocheco sin problema se queda con el balón. Otra vez López. El enganche. La hace bien López. El centro es guardado de cabeza. Y esa pelota que se va desviada. No le pudo entrar bien. Y la salida ahora otra vez del equipo de juanico. Por izquierda se viene Gann. El pase al medio. El toque para Peraza. Este que remata. Le queda para Cuatrini. Y este que define ante el rebote de Pablo Doblio. Y el jugador de juanico. Que anota el tanto y el delirio de la gente canaria. Que llegaba de esta forma al empate cuando iban 38 minutos. O sea no le quedaba demasiado el partido. Y es un golpe totalmente psicológico. Si River había hecho ese gol en los descuentos del primer tiempo. Este gol de juanico a los 38 también. Es un golpe bastante fuerte para el rival. El Doblio que da rebote. Y lo recibe notable Cuatrini. Ya lo conocemos a este muchacho. Juega en la selección de Canelones. Buena jugada del equipo Canario. En una muy buena jugada. Ahí está. Que bien que acomoda el cuerpo. Había sido una buena atajada de Doblio. Pero lamentablemente llegó más rápido Cuatrini. Que todos los defensas de River. Y termina mandando esa pelota al fondo de la red. Para que el conjunto Canario llegara al empate. Uno a uno estaban las cosas. En el Menéndez Celentano. Y iba por más el equipo de juanico. Ahí está Martínez con ese tiro. Y el palo que le dice que no. Esa pelota que pega en la base. Arriba. En la parte superior del travesaño. Pudiendo haber sido también. Se le colaba en el segundo ángulo ahí. De el arquero Pablo Doblio. La última le va a quedar a River. Que va a meter ese centro. Buscando alguna cabeza salvadora. El Lope que gana. Pero no la calza bien. Y Pocheco se queda con el balón. El árbitro. Final 1 a 1 River Play y Juanico.